Música Y volvió el tiro al canasta señores, en la parte 3 si vamos a hacer ahora los 35 niveles Pero con esto, como es con rotores y puzzle que es mi favorito, de hecho lo necesito para el reto Que esto va a hacer, estoy en el nivel 96 por si no lo notaron Y ahora si vienen otra vez, volvieron los monstruos azules que tienen hambre A ver A ver Corre arriba Eso es Oh mira, justo son Monstruos hambrientos Uff Puedo hacerlo Votaciones Bueno, acá ya tenemos la pelotita O no, una cierta parte de la pelota Azul Y si llego a las 3 series justamente Para que sea algo más Dinámico Me tocaría entonces el siguiente nivel que es el nivel 97 Ay, ese tuntio, párenlo Una media hora de vida ilimitada, en serio Ok, déjame ver por favor Porque después de fuera de cámara tendré que hacer el nivel 95 y 91 que no llegue a conseguir 3 estrellas, si? Lo voy a intentarlo Por mi familia XD A ver A ver, eso es Uy, pero esta abajo No va a llegar Pero eso ya depende pues de como construyes ya todo y cosa que ya lo pillas bien para un reto Etcétera A ver No, eso tampoco funciona, eh Todo por un reto, tío, pues A ver A ver, voy a hacer, tratar de hacer un combo grande con esto Ahí está, mira, por fin Y otra vez, ja, ja Y ya está Tendremos todos los siguientes niveles Tendremos todos los siguientes niveles No me acuerdo que nivel era XD Oh, esto ya está completo? Genial, a ver Veinticinco Coins Tendremos todos los siguientes niveles Y el Y el tiro al canasto ya está completo Y el tiro al canasto ya está completo Bien Reclamar Muy bien, continuamos entonces Nivel 98 Y no sé si esto debería lograrlo Espérate A ver si es mucho mejor A ver si es mucho mejor A ver si voy a tener que hacer lo mismo pero por abajo Espérate, creo que esto puedo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Justo he listo los jugos de Pascua para Para hacer un combo alucinante Uy, pido Veo con eso nomás ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Si, a ver, espérate Con esto ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Uy, no sé si puedo hacerlo eh Esto puede ser mi palabra, a ver Si la es puede ser Ya está completo Pero Sin las tres estrellas Así que voy a tener que Intratarlo otra vez Pero nadie se asuste Por favor Nadie se asuste O estas tenemos así Las siguientes vías delimitadas Para Claro bueno Para concentrar Con lo que necesitamos A ver Así que también sería Nivel 99 Y ya estamos Llegando al 100 Increíble momento De jugada Y otra vez vuelven Las alcancías Esto es Esto es A ver Esto Ah se arruinó Pero bueno No importa Se arruinó Pero no importa Así que A ver Eso es A ver Cuando salgo El único problema Aquí es Esto Cerdito Sucha Aunque Algo que me he dado cuenta También es que Se puede alinearse Con los Busters Estos Fence A ver A ver Esto puede decir Todo Ya acabo Todas las secancías A ver Ya Ya se ha hecho Pero Poder llegar A ver Si Eso es Llegué Tenemos El siguiente Nivel El siguiente Nivel Está completo No he hecho El tumor Porque No lo haga Valora No Importa El nivel 100 Y luego Vamos a ver La ruleta Esa Al completar Este nivel Vamos a ver Que tiene Este nivel 100 200 Bueno Empieza Con una piedra Claro A ver Oh Todos son azules O no Ya vinieron rojos También No Espérate ¿Dónde La ponen Estas Esto puede Alar 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 Eso es A ver Por aquí Oh Me gusta El número Tiene Un 1 Ahí Y los Dos Zeros Están Ahí Bloqueados Porque Esa Nivel 100 Ahora Si Más Llamativo Claro Pero Que El objetivo No le Importa No le Importa Poner Las pelotas Donde Quiera A ver Espérate Es Que Mira Si hubiera Necesitado Esto Vamos Respiradora Un poco Ya Tiene Una Última Món Lógica Ese Número Ese Nivel También Mi Único Problema Es Bueno Acá Ya no Llego Pero Si Si Usa Valde Azul Obviamente Elimino Todo Pero Esto También Se Podría Llegarse Con Un Cubo Ruega Azul Y Y Acá No Hay Ningún Cubo Ruega Azul Espérense Vamos a Hortar Ladrito Y Está Me Ajusta Es Lo Que Necesitaba O No No Me Faltaba Uno Continúa Igualmente Toma Gasté Veinticinco Coins Haría Para Ese Nivel Créense Que Estaba Hecho Incompletos No Se Asusten Chicos No Se Asusten Tranquilos Esto Bueno Ya Tenemos El Taladrito Y Lo Siguiente Sería Lo Suyo De 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 Bueno Vamos a Detenerla Que Me Cuentas Dos Taladros Más Muy Bien No Se Asusten Chicos No 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 Terminamos Esta Parte Y Luego Uy Mira Vieron Un Episodio Muy Dulce Acá Terminando El Episodio De Los Bolos Y Las Y Todo Eso Así Que Bueno Si Más Preámbulos Nos Lo Más Esto Nivel 100 Cuídense Mucho No Nos Molestamos Adiós Hasta La Próxima